Conocimiento sobre infecciones por hongos. La verdad detrás de su infección por hongos. Educarse a sí mismo acerca de su infección por cándida es el primer paso y el más importante en la curación de esta enfermedad crónica, dolorosa, molesta y relativamente peligrosa, y asumir la responsabilidad sobre su salud y bienestar. Aunque la infección por hongos, conocida por los nombres de cándida, monilia o axta, es en realidad una condición muy común, pues 3 de cada 4 mujeres la desarrollan en algún momento de su vida. Se habla poco sobre ello. La mayoría de la gente considera la infección por cándida como un problema superficial que debe tratarse con cremas y antibióticos, mientras que pocas son conscientes de sus complicaciones potencialmente peligrosas. La infección por hongos es ante todo un problema interno, como la mayoría de las enfermedades crónicas. Nunca hay una causa para este problema de hongos, y por consiguiente, la infección por hongos no puede ser eliminada permanentemente mediante medicamentos o cremas que trabajan superficialmente y no hacen frente a las causas fundamentales que provocan la formación de la infección por cándida en primer lugar. El problema es que la mayoría de los pacientes con infección por hongos optan por dejarlo en manos de otros médicos, farmacéuticos, la industria de fármacos y productos de venta libre. Ellos voluntariamente deciden no asumir la responsabilidad de su problema de cándida por su salud y por su propio cuerpo. Si usted sufre de infección por hongos, entonces debe haber experimentado la confusión proveniente de consejos contradictorios y de un exceso de información. La información correcta sobre las infecciones vaginales por hongos o cualquier otro tipo de infección por cándida es más difícil de conseguir que nunca antes, y casi todo el mundo ha sido engañado en un momento u otro. Además, para navegar con éxito a través de la maraña de información engañosa, deshonesta y conflictiva de hoy en día, va a tener que convertirse en un consumidor muy astuto y perpicaz. Hay de hecho prácticas y métodos de salud holística y natural, alternativos, baratos y seguros, necesarios para eliminar permanentemente los síntomas de esta enfermedad y curar la causa raíz interna de la infección por hongos, independientemente de su tipo, ubicación o nivel de gravedad. Para superar con eficacia la infección por cándida, usted necesita estar consciente de la verdadera causa de la infección por hongos y ser capaz de identificar sus síntomas. Usted necesita saber cómo realizar un autoexamen y diagnosticar su trastorno de cándida. Aprender acerca de los principios alimentarios necesarios para mantener un ambiente libre de cándida y sobre los tratamientos complementarios que le ayudarán a luchar contra los efectos negativos y las complicaciones de su infección por hongos. Al educarse a sí mismo acerca de los pasos que debe tomar para hacer frente a su trastorno de infección por cándida y ayudar a su cuerpo a autocurarse y controlar el crecimiento excesivo de hongos desde adentro hacia afuera, usted puede eliminar el dolor, la molestia, la humillación y la frustración asociada a este trastorno y sentirse más en control. Y lo logrará. Además, como beneficios secundarios, se sentirá con más energía, más saludable y vibrante. Podrá disfrutar de una mejor digestión, mejor visión y cabello, piel y uñas más sanas. El conocimiento es poder. Acójalo, compártalo y aplíquelo y se librará de las infecciones por hongos. Este video se basa en el libro Infecciones por hongos no más de Linda Allen. Linda es una autora investigadora, nutricionista y consultora en salud que ha dedicado su vida a la creación de la solución holística final garantizada para las infecciones por hongos a fin de curar de forma permanente la raíz de los trastornos por cándida y mejorar espectacularmente su calidad de vida en forma general. Naturalmente, sin el uso de medicamentos como prescripción médica y sin ningún efecto adverso. Obtenga más información visitando el enlace que le estamos dejando en la descripción. Sí, el enlace está en la descripción en la parte de abajo de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!